todo educativa y escolar está cumpliendo, bueno, nos lleva justamente que nuestro móvil nos haga el nexo para poder dialogar con la directora de esta institución. Así es, estamos ya con Anabel Molina, que ya estamos en contacto con ella y nos va a contar todo lo que se viene, todos estos festejos, todo lo que se está preparando porque siempre es bueno festejar cuando se cumplen años. ¿Cómo estás? Bienvenida, Hernán y Andrea, te saludan. Hola, Anabel. Hola, buenos días, buenos días. Bueno, este es Ceni Julio Brinkman que está cumpliendo 33 años de vida, como también toda la institución y el crecimiento que ha tenido, sobre todo pensando que hace poco tiempo están en esa casa nueva también linda que tienen, ¿no? Sí, así es. El jardín nació paralelamente a la escuela, al centro educativo Doña Anita Giaveno de Sacabino. En un principio fue un anexo del Jardín 25 de Mayo, después pasó a depender de la escuela primaria en algún periodo y finalmente volvió a ser anexo del Jardín 25 de Mayo y funcionábamos en un aula cedida por la escuela. Así que fue todo un logro el contar después en el 2014 con el edificio propio, en el 2015 con la desanexación donde se transformó en un jardín independiente con nombre propio, que también llevó su proceso, y bueno, y en el 2019, que ya hace poco, con la ampliación del edificio. Así que es como que fueron todos años de mucho crecimiento y de muchas cosas lindas que fueron pasando, de muchos logros. Claro que sí. Anabel, bueno, obviamente estamos hablando de festejos y estos festejos se van a ver reflejados en un día, con actividades. Contanos qué está previsto. La verdad es que la celebración fue el domingo, al ser fin de semana. Bueno, durante toda esta semana se trabaja con los niños el tema del festejo del jardín y bueno, ya estamos preparando algunos saludos de cumpleaños que después se publicarán en las redes. Es así el festejo esta vez, todavía un poco cuidándonos en cuanto a lo que es la convocatoria de personas al jardín. Así que lo estamos haciendo más al interior de la institución. Bueno, y también en un año particular, digo, lo traigo siempre a colación porque es volver a tener el contacto, al menos durante, parece todo, el año lectivo con los niños después de esta pandemia, o volver a tener ese acercamiento y sobre todo en el nivel inicial, donde está muy presente lo maternal, ¿no? Sí, son sus primeros pasos en lo que es la sistematización del aprendizaje. Entonces, bueno, partimos desde las salas de tres, en las que empiezan a adquirir hábitos, a la sala de cinco, en la que ya empezamos a fortalecer la lengua, la escritura, la lectura, la oralidad, la matemática, que son los programas que ahora se están fortaleciendo a nivel provincia, nación también, y bueno, y con un montón de proyectos para trabajar el resto de los campos del conocimiento. Generalmente en el nivel inicial se trabaja de una manera integrada e integral, entonces las propuestas pedagógicas tienen esa mirada, desde la construcción del conocimiento por parte del niño. Nosotros como que somos las que acompañamos, pero bueno, son ellos los que las construyen. Nuestra función es desarrollar en ellos las capacidades necesarias para poder construir y apropiarse de esos conocimientos. Claro, además, bueno, van a ver todo el acompañamiento que ustedes hacen con la comunidad educativa, todo lo que es la parte de PICOR también, el acompañamiento en la parte pedagógica, en la parte didáctica, con las familias, es toda una gran familia este CENI. Sí, sí, que crece cada año un poco más y bueno, con eso estamos también felices, estamos a la espera de una partida también, porque ya las salas están bastante colmadas, entonces funcionamos aún como salas múltiples. Una nueva partida vendría a también a darnos una nueva chance de cómo organizarnos y poder ofrecer mejor calidad educativa, obviamente. Claro, esa partida a la que estás refiriendo, Anabel, ¿sería para alguna modificación edilicia? No, porque tenemos el turno de la tarde disponible, las aulas están disponibles en el turno de la tarde. Bien. Así que... ¿Esa partida entonces sería en cuanto a docentes, por ejemplo? Claro, se nombró un docente y se puede armar otro grupo de estudiantes con otras salas para funcionar. Entonces, podemos inferir entonces que se amplió la currícula y tendrían que, bueno, utilizar otros turnos. Claro, se amplió la matrícula, sí, sí. Sí, la matrícula. Bueno, con lo cual estamos hablando de lo que decías anteriormente, el crecimiento que va teniendo el CENI Julio Brickman. Y yo me detengo en esto porque es por ahí, y esto es una opinión particular, ¿no? Es propio de los padres, a veces, o de la tradicionalidad, de que aparezcan nuevas propuestas educativas, pero que se tenga el concepto por allí que la educación es distinta en un establecimiento escolar que en la otra. Cuando la educación es de una sola, el plan de estudio es uno solo, y el ministerio baja una sola línea. Voy a esto porque muchas veces se tiene ese preconcepto, ¿no?, de la educación. Y acá estamos hablando de una institución nueva, si bien está dentro de otra institución madre, pero nueva, y estamos viendo que crece también año a año. Eso habla por allí que se va cambiando un poco también ese preconcepto, ¿no? Sí, qué bueno que lo digas, y me emociona realmente que alguien externo al jardín también lo piense, porque es una lucha constante esto de hace unos años, de tratar de mostrarnos y de invitar a las familias a que nos conozcan, y que bueno, como vos decís, la propuesta educativa es la misma para todos, y esta es una buena opción también para ellos. Entonces, a convocar a la gente del barrio para que se sume, para que apueste por la escuela del barrio. Y bueno, aquí están las puertas abiertas. Así que muchísimas gracias por aclararlo. No, está bien, pero lo digo desde... Claro, aparte de la formación docente es la misma, es la misma, no voy a dar nombre de escuelas para no poner incómodo a nadie, pero es la misma formación que tiene el docente, por ejemplo, del CENI Julio Brinkman, que de la escuela A, o de la escuela B, o de la escuela C. Por eso que uno también agradece a las autoridades más próximas que tenemos de la política educativa, en nuestro caso a la inspectora del nivel, que también colabora para que esto así sea. Entonces, bueno, esto de la posibilidad de una partida que se está gestionando, habla de ese empuje que también ellos ponen para que este jardín crezca. Y observa otras oportunidades, por ejemplo, otro turno. Así es, así es. Bueno, Anabel, a seguir festejando estos 33 años, a seguir disfrutándolos, y seguramente serán muchos más, así que obviamente vamos a estar acompañándolos como siempre. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias a ustedes por estar. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias por siempre. Hasta más parte. Bueno, ahí estaba Anabel Molina, la directora del CENI Julio Brinkman. Hablando de cumplir, creo que está cumpliendo con creces, ¿no? Gracias.